Música Que bonito es sentarse a la mesa, a la nube a un sencillo portar Mientras que resuena, en la noche buena, eso brilla al chico que hablan de paz Y brinda porque estamos unidos, a pesar de mal en temporada Recordar mis momentos vividos y todos cantando a la Navidad Otra Navidad, hoy disfrutaremos, y otra Navidad Y alrededor del portar cantaremos y recordaremos a los que no están Otra Navidad, hoy celebraremos, otra Navidad Y alrededor del vered brindaremos, que no encontremos mucho año más Música Que bonito es estar con tu ente, esa noche de la Navidad Y tomar la uva, de la buena suerte, y al estar el año brindar con champán Celebrar que seguimos unidos, trae un año que ya se nos va Y esperando que el año que vino, y nuestro destino, no vuelva a gustar Otra Navidad, hoy disfrutaremos, y otra Navidad Y alrededor del portar cantaremos, y recordaremos a los que no están Otra Navidad Otra Navidad, hoy celebraremos, otra Navidad Y alrededor del vered brindaremos, que no encontremos mucho año más Otra Navidad, hoy disfrutaremos, y otra Navidad Y alrededor del portar cantaremos, y recordaremos a los que no están Gracias por ver el video.